Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte Perderte otra vez Quiero tenerte más cerca Mirar En tus ojos Vente junto a mí Pienes 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 Bésame Bésame Perderte Perderte después Pienes 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 Música Muy cerca mirar en tus ojos verte un olivir Pensa que tal vez mañana verás tus orejas muy lejos de ti Bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte otra fe Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Música